Este miércoles 5 y jueves 6 de julio se llevó a cabo el gimnasio municipal de San Vicente en la primera versión del campeonato futsal de invierno 2023, donde niños y niñas en categorías de 2009 a 2014 y damas en categorías juveniles disfrutaron de esta primera fecha. Este campeonato fue organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Vicente. En esta ocasión participaron escuelas Marcos Borges, Autofútbol, Escuela Municipal Jaime Córdoba de los Rastrojos y la Escuela Municipal de San Vicente Central, además de familiares de los jugadores y vecinos de la comuna quienes disfrutaron de esta actividad. En la final estuvo cargada de mucho entusiasmo y expectación por ser el ganador de esta primera versión del campeonato de futsal en vacaciones de invierno 2023. Bueno, primero que todo quisimos innovar. Acá en San Vicente tenemos una linda infraestructura. Entonces, como Oficina de Deportes, don Raúl quiso tener una actividad acá en las vacaciones de invierno. Entonces, qué mejor es poder darle curso a este campeonato con escuelas municipales, con escuelas privadas. Entonces, quisimos hacer este campeonato de futsal. Bueno, la primera idea fue poder darle curso a este campeonato para poder ocupar esta infraestructura. Si bien es el primer campeonato que se hace acá en San Vicente, en donde creo que la idea era que tuvieran una actividad recreativa, formativa, ya, y como se vio la actividad, los niños lo disfrutaron. Bueno, nosotros en este campeonato tuvimos tres categorías de niños, ya, donde tuvimos una sub-14, sub-12 y sub-10. Donde también quisimos incluir a las categorías femeninas, donde también queremos potenciar el fútbol femenino acá en San Vicente, donde fue una sub-14 de niñas. Estas cosas que están sucediendo ahora, va a ser una motivación para que ellos se presenten a jugar o a estrenar y así participar, que estamos en un campeonato de San Fernando. Y así que les va a servir más de motivación estas cosas que están pasando, que están premiadas a los niños y eso es fundamental, el apoyo que tiene la municipalidad. El entrenador del equipo, la Spartan, es un grupo actualmente independiente, femenino. En este momento la mini escuela, por usar la palabra, consta con 17 niñas, ya, de una base de los 14 a los 22 años. Ese es más o menos el complemento de generación que se está formando. Directamente lo pueden hacer en el recinto deportivo de las Cruces, ya, con la señora Karina, que es más algo como presidenta ejecutiva que va manejando el cuento en este minuto. ¿Qué día entrenan? Los días miércoles y viernes, de 8.30 a 9.30 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le diría a esos niños que aún no participan y que puedan ser parte de su escuela? Que vengan a participar, sí. Muy emocionante, porque podríamos haber ganado más goles si... Ah, no sé. Cuénteme, ¿qué le pareció haber salido campeón en este campeonato? Bueno, si trabajamos más en equipo podrían salir más goles, como lo hizo Rastrojo. Y también a los suplentes que nos dieron emoción, como nosotros nos damos emoción a todo el equipo. Ya, muchas gracias.